Revisamos información a través de internet, a través del portal de La Tercera, está en su pantalla, para que juntos comentemos lo siguiente. Casos Amudio, principales imputados del asesinato, quedan sin abogado defensor. El representante de Patricio Ahumada, Alejandro Angulo y Claudio Cofré confirmó que renunciará a su patrocinio mañana tras la lectura de los autos de apertura de cara al juicio oral. A pocos días de que el séptimo juzgado de garantía de Santiago fije fecha para dar inicio al juicio oral, el abogado Claudio Cofré confirmó que abandonará la defensa de los imputados Patricio Ahumada y Alejandro Angulo, acusados por el delito de homicidio calificado en contra del joven Daniel Samudio, quien fue golpeado brutalmente en marzo del año pasado, falleciendo tras 25 días de agonía en la posta central. Según Cofré, el abandono de la defensa se debe a motivos personales y aunque descartó que se trate de desavenencias con los imputados, explicó que ellos han planteado la hipótesis de la inocencia y yo tengo que enmarcarme en ese sentido. Entonces, si yo tengo alguna contradicción interna en la cual yo no estoy de acuerdo, no lo podría manifestar porque sería faltar el respeto a los imputados y creo que no es lo pertinente. Quien asuma la defensa de Angulo y Ahumada deberá sostener que ambos son inocentes porque así lo han manifestado, pero en el escenario del juicio oral todo es posible porque no quiere decir que ellos van a ser directamente culpables, sino que hay que probarlo, dijo Cofré, quien dijo que renunciara tras los autos de apertura que se dictarán mañana.